Al cumplir un mes del sismo del pasado 19 de septiembre, Notimex regresó a la Junta Auxiliar de San Francisco Xochitlopan, perteneciente al municipio de Atzihuacán, para conocer los avances de la construcción de la primer vivienda para los damnificados por el sismo. La señora María Antonio Pérez López, de 80 años de edad, relató cómo ha sobrellevado la pérdida de su esposo Trinidad Tapia, quien fue el único poblador de esta comunidad que murió como consecuencia del sismo, ya que él estaba al interior de su vivienda y ésta se vino abajo. Acompañada de su nieta, la señora Antonia agradece que voluntarios y sociedad civil no la han dejado sola, incluso agradece que los medios de comunicación lleguen hasta su comunidad para saber cómo van los trabajos de reconstrucción. María Antonio Pérez se alegra de saber que ella tendrá su nueva casa, un espacio con baño, cocina y dos habitaciones, misma que podrá habitar a partir del próximo 22 de octubre. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex. Gracias. 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 Gracias.